¿Tú qué pensarías si te dijera que los hipopótamos sudan rojo? Resulta que estos vegetarianos y peligrosos animales secretan un líquido viscoso que no es sangre porque al salir es transparente y minutos después se torna rojo y luego café al polimerizarse. Tampoco es sudor per se, aunque actúe para controlar la temperatura corporal como el de nosotros. En realidad se trata de un par de pigmentos aromáticos no bencenoides, el ácido noriposudórico naranja y el ácido hiposudórico rojo que funcionan como bloqueador solar, además de que el hiposudórico también es un antibiótico natural para evitar el desarrollo de patógenos. ¿Y cómo lo hicieron para conseguir una embarrada de esta secreción? Esa es otra historia. Gracias por ver el video.